¿Qué tal amigos? Y directamente desde el Instituto de Seguro Agropecuario Regional de Los Santos nos encontramos en compañía del ingeniero Ovidio y la licenciada Charon, la cual nos van a estar conversando sobre lo que se ha dado el día de hoy aquí en la entrega de indemnización por parte de la institución a nuestros productores. Bienvenido, ingeniero Ovidio y licenciada, ¿cómo estamos? Vamos a la oportunidad primeramente de la licenciada, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, queremos informar que en cumplimiento por el Pacto Nacional por el Agro nos encontramos aquí en la Regional de las Tablas, pues realizando las indemnizaciones que se han suscitado debido a las pérdidas que hemos tenido por el fenómeno del niño, principalmente en el rubro del maíz, pues estas indemnizaciones se han venido dando desde el mes de enero hasta junio por 3.5 millones y pues el día de hoy entregamos un millón adicional y nos encontramos tramitando lo que es 5.2 millones para el mes de julio. Todo esto, pues cumpliendo con lo que la entidad como institución de seguro agropecuario tiene para los productores del país, principalmente para el área de Los Santos, que se ha visto, pues, más afectada por este fenómeno. Bueno, y pudimos ver gran cantidad de productores haciendo, pues, recibiendo las indemnizaciones, el Instituto de Seguro Agropecuario, el Pacto por el Agro, el licenciado Irving Santos, también trabajando de la mano con todos nuestros panameños, la gente que aporta un gran esfuerzo y que muchas veces no se le reconoce ese esfuerzo, ya que son nuestros productores. Y recordamos que el país, un país es libre en la medida que produce sus propios alimentos y el Estado panameño, en un compromiso en ese Pacto por el Agro, sigue indemnizando a nuestros productores, ya que sabemos que ha habido muchas pérdidas debido a esos fenómenos que usted indicaba en su momento. Hoy, viernes 10 de junio del 2016, se hacen entre esos. Ingeniero Ovidio, bienvenido, ¿cómo estamos? Día Sinverlo, por acá. Cómo no, muchas gracias, licenciado Marcelino Ruda. Nos sentimos sumamente satisfechos en el día de hoy. Vimos muchas caras alegres de los productores de la provincia de Los Santos que requerían de este pago para volver al campo, volver a sembrar y volver a producir por este país. Los productores son la garantía de garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pobladores a nivel nacional. Es por ello que el Instituto de Seguro Agropecuario, a través del licenciado Irvin Santos Hernández, quien lastimosamente no se encuentra en el día de hoy con nosotros porque está sufriendo quebrantos de salud. Estamos nosotros entonces dando respuesta en el día de hoy, entregando cheques a los productores que felizmente recibieron ese pago de indemnización y lo recibieron a tiempo porque estamos en la plena zafra de preparación de suelo para volver a sembrar. Así que estamos sumamente contentos y satisfechos de entregarle estos cheques a los productores y como dijo la licenciada Saron Alvaje, próximamente vamos a estar entregando más cheques y vamos a cumplir a final de este mes con todos los productores de la provincia de Los Santos en cuanto al pago de sus indemnizaciones. Bueno, claro que sí, sí que ya escucharon de voz propia de los funcionarios del Instituto de Seguro Agropecuario, los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de los medios de comunicación, pueden tener la seguridad que el Instituto de Seguro Agropecuario dé la mano con el licenciado Irving Santos siguen trabajando en el Pacto por el Agro. Saludos a todos y seguimos con más de la Cámara Parrandera y el Negro del Acordeón.